hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de android desde cero pues amigos en el vídeo anterior vimos cómo crear un list view vimos las diferencias puntuales entre el list view y un spinner que habíamos visto anteriormente y bueno el día de hoy vamos a realizar una pequeña funcionalidad el list view nos va a permitir que nosotros al dar clic en un elemento se realice una función cuál función la función que nosotros querramos en este caso vamos a hacer una funcionalidad para que en el momento en el que damos clic en un botón se muestre no sé la población de cada uno de estos países va entonces lo primerito que necesitamos hacer es colocar los datos que nosotros vamos a mostrar en este caso los datos los vamos a colocar en un arreglo y en este caso le vamos a poner poblaciones va perfecto poblaciones y vamos a crear un array of listo y este arreglo no sé vamos a colocarlo como lo podríamos colocar ok en este caso lo vamos a colocar de la siguiente manera vamos a colocar como si fueran no sé millones obviamente no me sé la población de los países pero la vamos a colocar de la siguiente manera argentina le vamos a poner que tiene cinco millones ok vean cómo lo estoy colocando yo estoy haciendo un guión bajo en lugar de colocar comas para que no haya ningún problema cinco millones va a tener argentina que es la posición la primera posición chile va a tener 10 millones vuelvo a repetir esto no son datos reales estos datos los estoy inventando yo ahorita ok a colombia le vamos a indicar 8 millones de habitantes a méxico le vamos a poner 100 millones de habitantes perfecto y a brasil le vamos a poner 80 millones de habitantes perfecto ya tenemos nuestro arreglo creado que son los datos vuelvo a repetir que vamos a mostrar ok ahora qué es lo que sigue lo que sigue es colocar la función o el escuchador que nos va a permitir escuchar o detectar cuando damos clic en un elemento bien esto va a ser muy similar a lo que hacemos con los botones en este caso utilizamos lista países punto set ojo en este caso ya no va a ser on click listener va a ser set on item click listener ya se dieron cuenta es decir escucha cuando das clic en un item no cuando das clic en el elemento también se puede colocar pero ya no va a funcionar ojo cuando demos clic en un en un item va a funcionar cuando demos clic en toda la lista entonces muy muy importante muy muy importante revisar las diferencias va perfecto entonces tenemos aquí nuestro set on click item click listener ya se dieron cuenta y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar un adapter view va vamos a utilizar una vista y vamos a utilizar un ojo pequeño ciclo bien qué es lo que estás haciendo ahí daniel qué estás haciendo y por qué no me explicas qué es lo que estás haciendo bueno bueno esto que tenemos aquí aquí es muy conocido como una función lambda qué es una función lambda bueno en este caso esta pequeña función me va a permitir que en el momento en el que yo de clic ojo en el que yo de clic dentro de un elemento de mi lista automáticamente esta función obtiene el elemento es decir la posición del elemento supongamos que argentina es nuestra primer en nuestro primer elemento por lo tanto tiene la posición cero chile es el segundo y chile tiene la posición uno colombia es el que sigue tiene la posición dos méxico tiene la posición tres y brasil la posición cuatro vuelvo a repetir cero uno dos tres y cuatro las posiciones en programación normalmente se utilizan de esa manera la primer posición es la posición cero la que le sigue la uno dos tres cuatro etcétera por lo tanto vuelvo a repetir esta función lambda lo que va a hacer es obtener la posición en la que yo estoy dando clic y me va a dar la posición para que yo pueda devolver algún dato esto lo podemos hacer también a través de no sé de un obtener como un get por ejemplo get position get element pero pues es más fácil de esta forma y ahorita les voy a demostrar por qué una vez que ya tenemos nosotros nuestra función ahí lambda lo único que vamos a hacer es mostrar el texto en algún lado en qué lado que les parece que lo mostramos en el text view que tenemos en la parte de arriba en este caso el text view como todavía no lo tengo asignado text view datos lo vamos a poner bueno vamos a asignarlo text view perfecto y le vamos a poner find by id r.id.textview principal perfecto y ahora le vamos a asignar a textview datos .text asígnale el valor y le vamos a colocar población de dos puntos y aquí vamos a colocar el dato esta es la parte importante porque lo que vamos a colocar aquí es una inserción de cadena como ya lo hicimos anteriormente símbolo de dólar doble llave y vamos a colocar ojo de nuestro arreglo de países ajá no no arreglo de países no arreglo de poblaciones que es donde tengo los datos poblaciones y obtengo la posición en la que estoy dando clic en este caso y que está dentro de mi función lambda va esto es lo que me va a ayudar a colocar los datos que yo quiero vamos a ejecutar nuestro emulador damos clic en terminate esperamos un poquito y vamos a probar vamos a dar clic en argentina y como se pueden dar cuenta me aparece población de cinco bla 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 en este caso me está apareciendo la población de cinco va vamos a regresar a nuestro activity main para darle una posición un poco más a la izquierda vamos a reducir esta posición le vamos a poner 50 ahí está para que muestre los datos bien más adelante les voy a enseñar cómo hacer los textos ojo de manera dinámica en este caso estaba el centro y lo que yo quiero es que aunque aumente su tamaño permanezca en el centro aún con el tamaño grande va pero bueno esto lo vamos a ver después regresamos ahora si la volvemos a ejecutar damos clic en argentina y me aparece población de cinco millones si doy clic en chile población de diez millones que es la que nosotros agregamos si doy clic en méxico población de cien millones doy clic en brasil población de ochenta colombia ocho millones ya se dieron cuenta como dependiendo de el elemento en el que yo de clic automáticamente va a cambiar el texto de la parte de arriba cada vez que yo doy clic en un elemento de la lista entra a este digamos a este arreglo a este ciclo no lo sé aunque solamente es un escuchador ojo hay que tener muy en cuenta eso es un escuchador que obtiene la función perdón obtiene la posición del elemento en el cual yo estoy dando clic y a través de esa posición yo puedo obtener los datos de un arreglo que creé anteriormente ok imagínense esto obteniendo datos de una base de datos bueno pues eso lo vamos a ver más adelante no se preocupen amigos si tienen alguna duda acerca de esto no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o enviénmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.